Esta canción es una canción muy bonita, es una canción dura Se llama The Whipping Post Algunas veces, no sé, hemos estado en situaciones duras Entonces, esta canción me imagino que Mr. Allman estaba en una situación muy dura Se llama The Whipping Post, el post donde le latigaban ¡Wow! ¡Here we go! The Whipping Post Drinking is so close to that bar Sometimes I'll feel I'll feel Like I've been tied To the Whipping Post Tied to the Whipping Post Tied to the Whipping Post Good Lord, I feel like I'm dying Yeah I feel like I'm dying Yeah I feel like I'm dying Yeah Yeah ¡Gracias! 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 ah La, 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 la... 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 Sometimes I fail Sometimes I fail Turn to the whippin' pole Turn to the whippin' pole Turn to the whippin' pole Oh, Lord, I feel like I'm dying I'm livin' tonight 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 Who so啦 I'm livin' tonight I'm livin' tonight I'm livin' tonight Gracias.